Hola soy H la Cosedora y hoy haremos un diseño súper colorido usando las placas de la nueva colección Así que ustedes y yo vamos al taller De esta nueva colección para el diseño de hoy voy a usar dos placas La Back to Basics que ya les había contado que son todos estos diseños que hacemos en nail art en mano alzada Pero pues está chévere también tenerlos en stamping para que sea muchísimo más rápido tal vez Para muchas, para otras no, pero para quienes no han usado más sino solo stamping Obviamente este les resuelve muchísimo la vida Ahora estoy haciendo un diseño en degradé para este quise hacer todos estos tonos Y lo estoy haciendo circular, ustedes pueden aplicar dos, tres capas dependiendo de lo fuerte que quieran su degradé Aquí están viendo la placa completa, voy a usar la textura de marmoleado en agua También voy a usar el esmalte para stamping que es perfecto porque tiene un negro súper fuerte Es un esmalte de 15 mililitros y además es 10 free, así que es súper genial Recogemos, presionamos y listo Ahora voy a usar la placa mujeres empoderadas Voy a elegir esta figurita, es una mujer que tiene, bueno, una mujer, un hombre, no sé Es una mano con una cámara que es súper linda Y voy a colorear un poco la mano Lo estoy haciendo con esmalte, lo pueden hacer con acrílico pero deben dejarlo sacar mucho más Este lo deben dejar secar pero no es lo suficiente para que lo puedan aplicar sobre sus uñas Sin tener que como aplicar una base antes para que este se adhiera Y aquí está el resultado, aplico brillo y listo Espero les haya gustado muchísimo este diseño Les mando besos y abrazos al por mayor Y nos vemos en el próximo video, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!